Quiero verte tan triste Gastón, anda sonríe por mí Eres la envidia de todos Gastón, se cambiarían por ti Los niños te admiran con mucho fervor, tú eres su inspiración Todas las chicas imploran tu amor, fácil es suponer el porqué El más vivo es Gastón, el más vivo es Gastón Tiene el cuello más fuerte que un toro, Gastón Y no hay otro más macho en el pueblo Nuestro modelo y patrón, tu pregunta a fulano y ariano Te dirán enseguida quién es el mejor ¡Eso! Como Gastón, como pulo Gastón El hoyuelo más chulo lo tiene Gastón Reconozco que soy algo impresionante Vaya tiarrones Gastón A la salud del campeón Gastón es un as, los demás del montón ¡Gracias! 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 El Gastón tiene suerte Gastón La lucha te clava sus dientes Gastón Pues no hay otro más fiel y fortudo Tengo bíceps que son de envidiar Pues en clenque su músculo es duro Pues sí Y soy más peludo que un oso polar Su nombre en que Gastón es igual que Gastón Escupiendo ganó tres concursos, Gastón Porque yo soy el rey de las carambolas ¡Por qué por Gastón! Hasta una docena de huevos comía De niño quería crecer Y ahora que como cuarenta tal vez Pierda un día de vista a mis pies ¡Sí! Para Gastón, nunca falla Gastón Nadie luce las botas mejor que Gastón Mis trofeos serán mi mayor orgullo ¡Fallan diarón, Gastón!